Cada vez que tú haces una búsqueda en YouTube sobre China, es muy probable que tú aterrices en un lugar con un video de un blogger turístico sobre las ciudades modernas de China y su tren de alta velocidad. Y se ven fantásticos. Pero yo hoy quiero ir un poco más allá de los temas de los bloggers y hablar sobre la socioeconomía de China, específicamente el por qué China Railway no se maneja como una empresa cotizada en bolsa y por qué a menudo tiene muy bajo o ninguna rentabilidad. Hola, mi nombre es Fernando y soy un empresario colombiano. Con más de 20 años aquí en China, durante los cuales he establecido cinco negocios diferentes y trabajado en múltiples proyectos con mi gobierno local aquí en Dongguan, al sur de China. Esto me ha llevado a convertirme en un ciudadano honorífico de la ciudad. Llevo compartiendo mi conocimiento y mi experiencia sobre China en YouTube desde el año 2017 y en los últimos tres años he recorrido más de 100,000 kilómetros en mi carro eléctrico, un NIO ES6, mientras remoljaba un RV trailer por más de 250 ciudades de este país. Por eso, a menudo, yo traigo un ángulo diferente a la mayoría de los temas relacionados con China, ya que no soy exactamente un turista más. Ok, bienvenido. Sin duda, estos videos de los bloggers de turismo ayudan a promover el modelo de desarrollo tan exitoso de China y, al mismo tiempo, hacen que los políticos y los reporteros occidentales pierdan terreno cuando sus constituyentes o sus audiencias comienzan a preguntarse, ¿y cómo es que los comunistas viven tan bien? Nosotros somos los capitalistas y los demócratas, ¿cómo así? Por lo tanto, ellos dedican mucho tiempo y mucha tinta a convencer a la gente de que el tren de alta velocidad de China es solo para mostrar. Es una especie de una aldea de Potemkin, una fachada, una ilusión diseñada para engañar a los turistas y hacerles creer que la situación en China es mejor de lo que realmente es. No se dejen engañar, les dicen, China es pobre, China es comunista. Eso solo lo construyeron para mostrarle a los turistas. Algunos de estos políticos y de estos reporteros o periodistas incluso categorizan este high speed rail, este tren de alta velocidad, como un proyecto de capricho del Partido Comunista chino, argumentando que no funciona como una empresa cotizada en bolsa y o funciona sin ganancias. Lo primero que tienes que entender es que muchas de las empresas más grandes y con mayor impacto de China no cotizan en bolsa y, de hecho, tienen pocas o ninguna ganancia, pero eso es por diseño. Y China Railway es un buen ejemplo de esto. Debido a eso, China Railway y el tren de alta velocidad a menudo se describe como la típica ineficiencia comunista, la típica ineficiencia socialista, cuando en realidad, como la red ferroviaria de pasajeros y carga más grande del mundo, China Railway podría convertirse muy fácilmente en una empresa de un billón de dólares si fuese manejada como una empresa que se cotiza en bolsa. La incómoda verdad y realidad para muchos en Occidente es que China utiliza su tren de alta velocidad como un mecanismo para desarrollar y crecer su clase media, para cerrar la brecha de ingresos entre los habitantes rurales y urbanos, y también para proporcionar subsidios a los hogares. Déjame te explico. La red de carga de China Railway maneja casi un 50% más de la carga que toda la red de Estados Unidos así de grande es. Y si bien la carga a granel es una parte significativa de su negocio, su red de pasajeros es aún más grande. Ellos transportan más de 4.2 mil millones de pasajeros anualmente con una duración promedio del viaje de 400 kilómetros. El tren de alta velocidad representa más del 80% de esa cantidad de pasajeros y el 90% de los ingresos por pasajeros. ¿Qué tal? A diferencia de muchas otras compañías, China Railway establece tarifas para alcanzar simplemente el punto de equilibrio financiero después de cargos por intereses a sus préstamos. Ellos no se enfocan en maximizar las ganancias financieras, sino en mantener las tarifas bajas y estables para beneficiar así a los consumidores. La pregunta entonces es, ¿cómo impacta esta política de tarifas bajas la economía en sí? Podemos analizar esto usando el enfoque de ingreso del PIB. No por productos y servicios. Este se enfoca en los ingresos generados dentro de una compañía, dentro de una economía, perdón. Ahora, a medida que aumentan los ingresos de las personas, estas personas van a demandar un transporte más eficiente. En este caso, el tren de alta velocidad. Esta construcción impulsa el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida en general. En consecuencia, el valor de los servicios de tren de alta velocidad también va a aumentar. Al mantener ellos los precios de los boletos estables, China Railway crea un excedente de consumidor en crecimiento. Esto se debe a que, bueno, a medida que aumentan los ingresos, las personas van a tener más dinero en su bolsillo para gastar. No lo gastan en transporte. Normalmente, una empresa que maximiza las ganancias aumentaría los precios para poder capturar parte de ese excedente del consumidor. Sin embargo, la decisión de China Railway de no hacerlo conduce a una situación que es difícil de entender como capitalista. En lugar de aumentar sus propias ganancias y contribuir directamente al PIB, ellos apoyan indirectamente el crecimiento del PIB a través del aumento del consumo de los hogares. ¿Cómo así? Bueno, las ganancias más bajas para las empresas estatales, como China Railway, no deben verse como ineficiencias. Deben considerarse como una forma de subsidio a los hogares. ¿Por qué? Porque las tarifas más bajas significan que las personas van a tener más ingresos disponibles, más dinero en su bolsillo para ir a gastar en otros bienes y servicios, en restaurantes, en los supermercados, en viajes, en turismo, ¿sí? O pueden invertir o pueden ahorrar. Esto también mejora su calidad de vida al proporcionar un transporte conveniente y asequible. Entonces, es importante recordar que las métricas financieras y el PIB directamente no capturan todo el valor creado por una empresa. El ferrocarril de pasajeros tiene importantes beneficios sociales positivos, por lo cual ellos se enfocan en maximizar la utilización de este tren y eso es mucho más importante para ellos que perseguir estrictamente las ganancias financieras. Esto se alinea perfectamente con la búsqueda del gobierno de lo que ellos llaman prosperidad común. Pero para comenzar a entender lo que significa prosperidad común, quizá deberíamos entender el sacrificio que se hace. ¿Sería interesante ejecutar un escenario en el que Beijing decidiera manejar China Railway como una empresa en el mercado de valores? ¿Cómo se vería eso entonces? Mira, actualmente China Railway genera aproximadamente $200,000,000 millones de dólares en ingresos anuales y $70,000,000 millones en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o en inglés se le llama EBITDA. Sus activos hoy en día tienen un valor contable de alrededor de $1,000,000,000. Ahora, consumo no opone el transporte de mercancías y pasajeros interurbanos. China Railway tiene un considerable poder de fijación de precios. La compañía podría simplemente aumentar significativamente sus ganancias, aumentando gradualmente las tarifas año tras año, mientras mantienen una cierta reducción de volumen, lo que significa básicamente elegir no prestar servicios a rutas que no sean rentables, es aligable que lo hacen muchas aerolíneas privadas por el mundo. Este sencillo ajuste transferiría una cantidad enorme de riqueza de la sociedad a los cofres de China Railway. Para aumentar aún más las ganancias, China Railway podría escindir su investigación y desarrollo y su propiedad intelectual en una entidad separada bajo su propio paraguas. Eso le permitiría resumir el gasto en investigación y desarrollo y cobrar a la empresa principal por los servicios de investigación y desarrollo, aumentando así las ganancias de la sociedad holding. Además, no sería muy difícil para una empresa tan grande y tan importante presionar por una tasa impositiva más baja que aumentaría aún más los ingresos después de impuestos. Con una ganancia antes de intereses, impuestos de apreciación y amortización de 140 mil millones, China Railway podría generar una cantidad significativa de ingresos netos. Y financiarían con una movida muy fácil. Una cotización parcial de sus activos de infraestructura de red podría aumentar aún más su valorización. Una tasa de capitalización razonable de 2 o 3% resultaría en una capitalización de mercado de 2 o 3 billones de dólares, convirtiendo así a China Railway en una de las compañías más valiosas del mundo. Sin embargo, Beijing no lo hace. China no lo hace. ¿Por qué? Pues mira, pregúntate tú, ¿cuán frustrados están las personas cuando las aerolíneas privadas deciden aumentar los precios por temporada o en vacaciones o porque la fecha está muy cerca a la fecha de despegue o cuando le cancelan los vuelos cuando les conviene a ellos o cuando sobrevenden vuelos y le destrozan sus planes de viaje? Frustrante, ¿no? Bueno, aquí en China el transporte masivo es un servicio. Un servicio que cumple con los más altos estándares de calidad. Este es el principio que hace que los capitalistas, banqueros y analistas financieros y muchos reporteros y políticos en Occidente mantengan una botella de antiácido en su cajón superior del escritorio porque no lo entienden. Si aprendiste algo en el video de hoy, asegúrate de ver este video donde explico cómo China construyó su clase media a través de la infraestructura urbana. En inglés únicamente me disculparás. Además, si conoces a alguien que sólo habla inglés, yo creo este contenido también para ellos. Así que puedes enviarles este video haciendo clic en el enlace del título de este video de hoy. Tómatelo con calma y ya nos veremos nuevamente. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.